Con presentaciones artísticas y un acto protocolario en San Gerardo de Dota se celebró la declaratoria de la cuarta biosfera, en este caso la de Saabegre, que comprende cuatro cantones, entre ellos Pérez Celedón, los otros son Dota, Tarrazú y Quepos. En el caso del Cantón Generaleño se incluyen áreas como Refugio de Vida Silvestre Mixto, Hacienda Barú. También está el Parque Nacional Manuel Antonio, Zona Protectora Cerro Nara, Refugio de Vida Silvestre Mixto, Portalón, Reserva Foresta Los Santos, Parque Nacional Quexales y la Reserva Biológica Cero Vueltas. Asimismo, la nueva reserva alberga tres corredores biológicos como son el Paso de la Danta, que está localizado en la zona sur en el Pacífico, iniciando en el área dominical y está bajo la supervisión de la Asociación de Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur, además del río Naranjo y Los Santos y cuencas hidrográficas, como son los ríos Paquita, Naranjo, Saabegre y Barú. Precisamente el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, declaró el 3 de noviembre como el Día Nacional de las Reservas de Biósfera de Costa Rica, en reconocimiento del papel determinante que tienen estos territorios, en la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. El año pasado es el territorio donde nos encontramos hoy como una nueva reserva de la biosfera y que gratamente la UNESCO reconoció y ratificó el pasado 14 de junio en París. Un aspecto relevante con esta reserva de la biosfera es que por primera vez en la historia de nuestro país tenemos un sitio que incluye recursos marinos posteriores. El Parque Nacional Manuel Antonio es parte de este territorio. A los actores sociales e institucionales que hicieron posible la designación de la Reserva de la Biósfera Saabegre, especialmente a las personas y organizaciones locales de este territorio que fueron las que tomaron la iniciativa para solicitar este reconocimiento internacional y actuar de manera decidida para proteger este hermoso lugar. Y es el esfuerzo que hemos de seguir asumiendo en beneficio de todas nuestras comunidades. Y hay que decirlo y decirlo con voz firme y con voz alta, especialmente en tiempos de campaña electoral, para que no empañemos ese momento precioso de la vida de nuestra democracia que se renueva cada cuatro años y que permite que un gobierno que suceda al otro lo supere en calidad y ambición, pueda hacernos olvidar que el camino más importante supera la fase apasionada de la política partidaria. Esta biosfera fue designada por la UNESCO el pasado 14 de junio y cuenta con 312 mil hectáreas de exención. Primero para usarla y después para conservarla, como nos ha contado. Allí tendremos que tener también el temple de Fernando, los recursos, la visión, el riesgo de los empresarios y las empresarias, la comprensión de los pueblos, el apoyo de los gobiernos locales y ciertamente también la rectoría del Estado, porque los compromisos que se asumen son compromisos del Estado, no solamente de las partes que lo componen. Cabe indicar que en una entrevista brindada por el alcalde Jeffrey Montoya en junio anterior, resaltó que el cantón esté dentro de esta biosfera. Yo creo que es un paso muy importante para nosotros, todavía nos sigue marcando todavía dentro del mapa mundial de preservación del ambiente y yo creo que con mucha mayor responsabilidad sabiendo que es un área de influencia en el cantón de Pérez Celedón y pues muy contento y sabiendo que son días en los cuales estamos en celebración del Día del Árbol, estamos en celebraciones del ambiente a nivel mundial, entonces yo creo que lo acogemos con mucha felicidad y pues eso implica generar mucha mayor responsabilidad desde nosotros como gobierno local y a través de la oficina de ambiente que también se gestan muchos proyectos importantes. Este lugar posee una gran biodiversidad ya que alberga el 20% de la flora, el 54% de los mamíferos y el 59% de las aves de Costa Rica. En los últimos años el turismo ecológico así como la acuicultura sostenible ha cobrado auge en esta zona, convirtiéndose en una importante fuente de desarrollo socioeconómico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!